Si con nada, Ollanta se va. Cumplan con la voluntad popular. Somos uno, no somos dos, somos todo un pueblo a una sola voz. No somos uno, no somos dos, somos todo un pueblo a una sola voz. Con la no va, Casamarca no está sola. Con la no va. Permitimos que Conga va es el inicio de la migración forzada, de las campesinas hacia la ciudad y que nuestras hijas se conviertan en empleadas de hogar y conviertan en esclavas. No queremos eso. ¡Cumplan conmigo! ¡Cumplan conmigo! ¡Cumplan conmigo! Ha dicho en reiteradas oportunidades, la gente ha venido en forma voluntaria, no le han traído ningún camión, sino que la gente ha venido por convicción. Es una primera expresión de que no somos uno, no somos dos, somos un pueblo unido a una sola voz. Estamos para reclamarle a Ollanta Humala que cumpla su palabra, ¡carajo! ¡Nosotros esperamos que la Mesa abra camino de solución! Los conflictos deben ser tratados con políticas de prevención y con políticas de diálogo. Esa es la política que nosotros defendemos y por la cual vamos a dar una batalla. Y esperamos que el presidente Humala cumpla los compromisos que levantamos en campaña. Bueno, nosotros consideramos que si el pueblo de Cajamarca llega a un acuerdo, todo el país debe asumir y debe llevar adelante sus acuerdos. Yo pienso que si, ante la eventualidad de que no haya una salida dialógica ni una salida para la problemática de Conga, creo que el siguiente paso debería ser trabajar por un referéndum. ¿Qué pediría por último al pueblo Cajamarca? Yo le pediría serenidad, le pediría firmeza al pueblo cajamarquino en su lucha, pero serenidad en ella también, porque no queremos más sangre y porque no hay que caer en provocaciones que hacen que se riegue sangre.